Bueno, ahora sí, para los recién casaditos, ¿no es cierto? Con cariño. ¡Ahora! El sol eclipsa, la luna del agua, el sol eclipsa, la luna del agua. ¡Aiga más ahí, bailarás! Porque de mi cama descontando, no pa' chocar a mi mamá y guacán, sí. ¡Eso! Porque de mi cama descontando, no pa' chocar a mi mamá y guacán, sí. ¡Ahora! Y ahora sí nos ponemos a zapatear. ¡Ahora, señor Francisco! ¡Señora Berrelli! ¡Nos ponemos a bailar! ¡O hay muchacha! ¡Ey, ey! ¡Ahora! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Aca tengo una voz, sí! ¡Eso sí! El sol eclipsa, la luna del agua, el sol eclipsa, la luna del agua. Porque de mi cama descontando, no pa' chocar a mi mamá y guacán, sí. Porque de mi cama descontando, no pa' chocar a mi mamá y guacán, sí. ¡Ey, ey! ¡Aca tengo un poco, perro rojilla! ¡Aca tengo un poco, perro rojilla! ¡Vamos ahí! ¡O hay muchacha y quicha, quicha y cuya guay! ¡Chapa, mamá y guacán, cuya guay! ¡O hay muchacha y quicha, quicha y cuya guay! ¡Chapa, mamá y guacán, cuya guay! ¡Ay, ya! ¡Vamos, Jatita! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, señora Marleny! ¡Ay! 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 ¡Jajaj! ¡Jajaj! ¡Jabicho! Lloraré en silencio negro Hecho a pedazos mi amor erito ¡Y lo cantamos ahí! ¡Ale, soltín, baja, baja! Donde me dices ya no te quiero Donde me dices ya no te amo ¡Jurita más, jurita más! ¡Eso! La culpa yo no la tengo Si al querer no fue mi delito Solo sé que por ti me muero Al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre ¡Vamos ahí! ¡Vamos, señor Marleny! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, soltín! Yo no me silencio Al leer tu última carta Donde me dices Ya no te quiero Ya no te amo Si el recuerdo a mí no me mata Vaya contigo, adorado mío Pero eso sí, negro del alma Cuidado que el voto es ingrato Cuidado que el voto es ingrato Si el quererte fue mi desgracia Y el amarte fue mi perdición Me desprecias porque soy pobre Falsa moneda me cante, pobre Falsa moneda me cante, pobre Traburichay, verdera pichay Y mañana estoy aquí Bocadito cuchillo Y mañana estoy aquí Nunca vas a cuchillo Ay amor de mis amores Ilusión del alma mía Si todavía tienes cariño Procuramos no olvidarme Procuramos no olvidarme Procuramos no olvidarme Procuramos no olvidarme En el hospital de amores Hay muchos comparecientes Unos a otros se preguntan ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amorecito comparecientes Bien ¿Procuramos no olvidarme Nishaty huy deshastif Nishaty huy deshastif En un hilo negro te arreg только Al cautiverio te arregaste ¡Oh! Nishati huy deshastif Nishaty huy deshastif En un hilo negro te arregaste Al cautiverio te arregaste ¡Eso! ¡Gracias! ¡Señor Mariano Huáscar! ¡Famila Huáscar! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Señor Francisco! ¡Una paloma, suena más! ¡Señor Gregorio! ¡Todo zapatea, zapatea, zapatea! ¡La gente curahuasi! ¡Eso! ¡Una paloma sobre una rama! ¡Esa paloma! ¡Una paloma sobre una rama! ¡Una paloma sobre una rama! ¡Una paloma sobre una rama! ¡La rama tiembla como quien dice! ¡Ay, tú no sabes lo que es amar! ¡La rama tiembla como quien dice! ¡Ay, tú no sabes lo que es amar! ¡Yo te he querido, yo te he amado! ¡Tú no has sabido corresponderme! ¡Ay, se llama esto! Yo te he querido, yo te he querido, yo te he amado ¡Tú no has sabido corresponderme! ¡Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron ¡Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron! ¡Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron! ¡Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron! ¡Vamos ahí, Francisco Mario! ¡Felicidades! ¡Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron! un día, tu piel a la parte calorita, por algo he sido, si quiero un día, tu piel a la parte calorita. Ay, llorando, llorando, no más estás, ay, no llores, no llores, ¿por qué me voy? ¿Cómo dice él? Ay, llorando, llorando, no más estás, ay, no llores, no llores, ¿por qué me voy? Y eso! Un día más, un día más, con caras, con caras, con caras, con caras, con caras, con caras, con caras. Y los recién cantaditos, no era más ready. Y eso. Fácil. Dipo y dipo y dipo ya cancá ningún agua chanqui, pasa y pasa y dipo ya cancá ningún agua chanqui. Caruja chalika, mokinokaleika, dipuksenkani Morala chalika, mokinokaleika, pasansenkani Dijakitode, dimalakankani, wasangki Lajvanita, dimalakankani, wasangki Caruja chalika, mokinokaleika, dipuksenkani Morala chalika, mokinokaleika, pasansenkani ¡Hola señora Pardelli! ¡Cuzo y cuzo! ¡Felicidades! ¡Feliz Natimania! Ingratitudes, dimalakankani, wasangki Las vanita, dimalakankani, wasangki Caruja chalika, mokinokaleika, dipuksenkani Morala chalika, mokinokaleika, pasansenkani ¡Cuzo y cuzo! Arrasco para quererte, weikita Arrasco para adorarte, weikita Se necesitan testigos, weikita Se necesitan testigos, weikita Acaso para adorarte, weikita Te vale habernos querido, weikita Te vale habernos amado, weikita Ahora, vamos ahí Zapatea, zapatea Los recién casaditos Como zapatea Como zapatea ¡Eh! ¡Mamalo, brojito! ¡Familia Crocha! ¡Y la gente de Curahuasi! ¡Y la familia Huáscar! ¡Vamos ahí! ¡Unida más, unida más! Y que viva los resucasaditos Y la gente de Comario Vamos ahí Ahora